Luchamos por el aborto legal, seguro y gratuito. Al contrario de la burocracia que dice voten bien, nosotros decimos votar al Frente de Izquierda Unidad, pero organizarnos desde ahora por el triunfo de cada lucha en curso y organizando cada una de las que hay que poner en pie. Luchar, vencer, obreros al poder. Ella es dirigente y luchadora del gremio docente de La Matanza, diputada nacional y cuarta firmante del proyecto de ley por el derecho al aborto legal, candidata vicepresidenta del Frente de Izquierda Unidad, la compañera Romina del Pla. Vencer, obreros al poder. Vencer, obreros al poder. Compañeras, compañeros, compañeres, estamos cerrando una campaña electoral intensísima. Como acá se dijo, con Nicolás y con los distintos candidatos del Frente de Izquierda Unidad, pero especialmente la fórmula presidencial recorrimos casi todas las provincias. Pero no fue solamente para ir a conocer las provincias. Nuestras visitas tuvieron que ver con ligarnos a cada una de las luchas que se estaban desarrollando y que se están desarrollando en ellas. Consiste en pegarnos a esos procesos de luchas que a veces están aislados, que están ocultos por la burocracia sindical, pero que en cada rincón del país pugnan por hacerse sentir. Por eso estuvimos con los compañeros de Tecnomil en Río Grande, con los compañeros de Amzabó, papeleros aquí en la zona de Quilmes. Por eso hemos estado acompañando a los docentes y las docentes de Salta, como acá ya se mencionó, y por eso estamos y acompañamos a las y los estatales de Chubut que están librando una denodada lucha contra los salarios en cuotas, contra el ajuste brutal del gobernador Arcioni, recientemente reelecto, un gobernador de los Fernández, y allí está el frente de izquierda, codo a codo con las y los compañeros, para ayudar a que todas esas luchas vayan al triunfo. Y esta es una distinción fundamental del frente de izquierda y los trabajadores, porque además de dar todo un empeño para que estas luchas tengan un conocimiento nacional, además de colocarlas en los medios, nos hemos dado también el objetivo de hacer muy visible la lucha de las y los trabajadores de reparto, porque justamente entre esos jóvenes y no tan jóvenes que están trabajando en las plataformas digitales, está la expresión de lo que pretenden las patronales con la reforma laboral, que es avanzar en esconder la relación laboral con los trabajadores, quieren que todos seamos colaboradores, es fantástico. ¿Quieren transformar en legal el fraude laboral que ya vienen practicando hace tanto tiempo, pero ahora quieren que tenga un carácter de legalidad? Entonces, ¿en la fábrica hay obreros en relación de dependencia? No, monotributistas. Y esta es la reforma laboral que se traen. Pero además el frente de izquierda no ha dejado de lado ni un minuto el reclamo por el paro activo nacional de 36 horas y el plan de lucha para derrotar el ajuste de Macri, de los gobernadores y de la burocracia sindical. Está en nuestro ADN la organización de los trabajadores. Y por eso tampoco hemos dejado de lado, sino que ha sido parte de las batallas que estamos librando, la batalla por desplazar a la burocracia sindical de los gremios. Y por eso hoy mismo estamos enfrentando y denunciando el brutal fraude en ATE, donde la multicolor ha dado lucha, brazo, partido y lo sigue haciendo. Y también, y como aquí ya se mencionó, la enorme y heroica batalla que significa la del Frente Ferroviario de Unidad encabezado por Jorge Hospital en el Ferrocarril Roca. Porque entre la burocracia de los Pedraza, de los Asia y el Frente de Recuperación del Ferrocarril nos separa un abismo de sangre que es la de las patotas de Pedraza que se llevaron a Mariano Ferreira. Y el Frente de Izquierda Unidad sabe de qué lado debe colocarse en esa batalla. La burocracia sindical se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar la burocracia sindical. Y por eso compañeras y compañeros, nuestra campaña tiene este enorme enlazamiento con las luchas, porque es una batalla para que también se saquen los balances de esas luchas que se desarrollan. Y con las conclusiones correctas, justamente ayudamos a desenvolver la conciencia de clase, la necesidad de intervenir en forma independiente, en la situación política, y que los trabajadores, la juventud, las mujeres, no estemos atados al carro de la burguesía, aunque se disfraze de nacional y popular. Tenemos que poner en pie nuestra propia alternativa, eso es lo que hacemos, desde el Frente de Izquierda Unidad. Y por eso es importante ver en qué contexto se está desarrollando esta campaña electoral y se van a desarrollar estas elecciones. Miren, es muy claro que Argentina está en un virtual default, y esto condiciona todo el proceso político. Y ustedes fíjense, nos quieren todos, Macri, Pichetto, Fernández, Fernández más masa, los funcionarios del fondo, empiezan a hablar de la renegociación. ¿Y la renegociación qué es? Es el reconocimiento de que no se puede pagar. Por lo tanto, estamos frente a un default. Pero además, la renegociación se utiliza como un nuevo ariete, que es el de los condicionamientos de la renegociación. ¿Qué es quizás lo más importante de todo el proceso? ¿Qué nuevos condicionamientos se pueden imponer? Y ahí está el tema de la reforma laboral, jubilatoria, todo lo que acá ya se ha denunciado. Pero quiero dejar en claro que los que van al default son ellos, son los que dicen que hay que pagar, pero además está claro que no tienen cómo. Y después nos vienen a acusar a nosotros de que nosotros queremos un default. No, nosotros somos realistas. Desarrollamos un planteo de salida a la crisis bien parados en la realidad. Y la realidad es que si no desenvolvemos un programa de ruptura con el FMI, de nacionalización de la banca y del comercio exterior, de desconocimiento de la deuda usuraria fraudulenta, no hay posibilidad de una reindustrialización del país, no hay posibilidad de reactivar la economía. Entonces ahí viene Alberto Fernández y dice no, hay que devaluar. Porque entonces, devaluando, dedicamos todos los dólares a pagar la deuda y entonces dice recuperaríamos competitividad. Miren, esto ya lo conocemos. Ellos no sabemos bien si saben de lo que están hablando o piensan que nos van a engañar a todos. Pero está claro que de la mano de la devaluación, lo único que se devalúan son los salarios, las jubilaciones y los ingresos. Porque los negocios patronales, la especulación financiera, el sometimiento al imperialismo, quedan intactos al igual que el saqueo del país. Entonces, compañeras y compañeros, lo de la competitividad es un blef. Es una excusa para dejar los salarios congelados con la ayuda de la burocracia sindical, mientras las patronales siguen haciendo sus negocios. Los banqueros fugan los capitales y los trabajadores nos quedamos con menos ingresos, pero eso sí, en nombre de que así se va a reactivar la economía. Unos estafadores. Y por eso es tan importante que tengamos claro que estamos en el medio de una crisis capitalista mundial. Ustedes fíjense, el viernes Trump baja la tasa de interés, como no alcanza, le enchufa más aranceles a los productos chinos, salen los chinos, devalúan el yuan. Hay una guerra monetaria, comercial, absolutamente brutal. ¿De qué competitividad nos están hablando si estamos en el marco de una crisis capitalista mundial? La única salida que tenemos los trabajadores es desenvolver nuestro programa, nacionalizar los recursos estratégicos, sacarnos de encima la tutela de las patronales, que solo acumulan para ellos y dejan a los trabajadores y a la mayoría del país en la miseria. Por eso es tan importante el carácter que tiene para el frente de izquierda estas elecciones y la batalla que estamos dando. Porque ustedes fíjense, justamente como resultado de esta crisis capitalista mundial y el agravamiento de las contradicciones, hay enormes luchas. Hemos visto en Puerto Rico, en Hong Kong, pero no se avizora que en esas luchas surja con claridad una dirección obrera, socialista, que pueda llevar esas luchas a un triunfo profundo, definitivo. Y por eso es tan importante el carácter del frente de izquierda y los trabajadores unidad aquí en Argentina. Es tan importante el carácter estratégico que le damos a esta lucha por la independencia política de los trabajadores. Porque estamos dando una batalla para arrancar a los trabajadores de la sumisión al nacionalismo burgués, a los programas de los enemigos de clase. Estamos dando una batalla profunda para que miles, centenares de miles, millones de trabajadores y de jóvenes saquen las conclusiones de que necesitamos romper con las variantes capitalistas y poner en pie nuestra propia alternativa. Y esa es la batalla por el voto al frente de Izquierda Unidad, por el voto a la fórmula presidencial que integramos con Nicolás del Caño, a las compañeras y compañeros de cada una de las provincias. A Miriam, a Gabriel, a Jorge, a Vanessa en la capital, a Néstor, al Chipi, a Mercedes, a Vilma en la provincia y así en cada uno de los distritos. Es una batalla estratégica. No se trata solo de una acumulación de votos. Es la preparación para cómo vamos a intervenir en esta fase que se abre. Miles de votos, centenares de miles de votos al frente de Izquierda Unidad refuerzan las luchas de los trabajadores, refuerzan el agrupamiento independiente, refuerzan la lucha de las mujeres que nos la quieren devaluar, quieren devaluar los salarios, las jubilaciones y también los reclamos de la mujer. Ahora nos hablan de despenalización. Pero, queridos, hubo millones acá en la calle reclamando que basta de verso. No queremos más muerte de mujeres, de jóvenes, ni por los abortos clandestinos, ni por las violaciones, ni por la violencia hacia la mujer, ni por los crímenes de odio. ¡Basta! ¡Basta del sometimiento a los lobbies clericales! Y para que esas luchas triunfen el voto al frente de Izquierda Unidad es un gran impulso y un gran soporte. Por eso, compañeras y compañeros, los convoco a que en estos días que nos faltan sigamos batallando para ganar cada voto de esa juventud que enfrenta la represión y el verdugueo policial. A esa juventud a la que horas la quieren disciplinar en los cuarteles de la gendarmería. Los que reprimieron en la Panamericana, los que mataron a Santiago Maldonado, los primos hermanos de los que mataron por la espalda a Rafael Nahuel, los del Proyecto X, ¿esos van a formar en valores a la juventud? Por supuesto que no. Por eso, a la juventud que vieron ahora la quieren ganar todo con spot, que vayamos juntos de no sé qué a no sé dónde, les decimos vení con el frente de izquierda y los trabajadores unidad porque acá estamos construyendo un futuro, un futuro que es sacarnos de encima la explotación patronal y poner en pie un gobierno de los trabajadores. Ese es el único futuro para nuestra juventud, para nuestros jubilados y para nuestra población. y por eso miles de fiscales para defender el voto, miles de compañeras, compañeros y compañeres dando esta batalla hasta el último minuto porque nos tenemos que preparar para los próximos meses donde vamos a dar batallas decisivas para enfrentar y derrotar la reforma laboral, la reforma jubilatoria y todos los planes de ajustes que se traen los Macri y los Fernández pero se van a encontrar con el frente de izquierda y los trabajadores unidad. Acá los estamos esperando. Viva el frente de izquierda y los trabajadores unidad. ¡Vamos compañeros!